esta cerquita wey si es lo bueno para que no se fastidie tanto el caballo porque se mantiene ahi estan pinche tocayo se fue hasta allá lo van a matar al pinche tocayo tenemos dos vidas eh no mames les pega uno y todas se levantan por mas gacho y si y aunque se los pegues en la cabeza eh hijo de su puta madre me mataron en serio wey no te puedes morir porque nos quedamos vidas del equipo no tenemos dos todavía el pinche Shemo anda robando a los vatos caídos el wey no tengo no tengo balas wey ah si si esta bien porque ahi si se encuentra uno balas mira wey mira wey ya me mataron wey ya me mataron wey alivianame Shemo ya estoy arriba para que te juistes para abajo arriba arriba con el pinito vamos 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 esta madre me mataron wey alivianos alivianos me mataron un ¿Por qué te emocionabas pegado a mí? ¿Por qué te me desapartaste? Ahí estás descortado Chíngalo güey Hay que estar juntos güey Chíngalo para alivianarnos güey Por acá nos vamos, por atrás o qué pedo Chíngalo, chíngalo 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 Yo, yo cuido acá abajo No, yo cuido abajo, acá viene un güey Acá viene otro, ya me dejaron solo Vienen un chingo No mames, ahí se mola vuelta Vienen un chingo, güey Mira, acá viene otro No, puta madre Pase mi pinche mirbelo Ahí están un chingo, güey Esta madre, güey Pinche rifle cagao, güey Este rifle está pero cagao, güey Pues pliegase, güey Pues qué no cargaste, no tenías el rifle ahorita tú, Chemo Chemo, pero tú traes el rifle, ¿por qué no lo cargaste ahorita? Lo llenaste, ¿sabes dónde fuimos a comprar? No, se me va a ir No mames, es que como es el lugar No, no, sí No, ya está como duras un pibuplo, ya está parado Mira, no se muere ese Míralo No manches No seas cabrón Mira 16 balas El rifle trae 8 tiros 8 y 8, 16 se tragan Tan tontos estos Ya pasamos